AMIGOS DE DESPIERTA AMÉRICA, HOY TENEMOS UNA SÚPER EXCLUSIVA, UNA ENTREVISTA CON EL HOMBRE QUE DICE SER EL TARZÁN MODERNO, UN HOMBRE CAPAZ DE COMUNICARSE CON LOS ANIMALES Y TAMBIÉN CON LAS PLANTAS, NADA MÁS Y NADA MENOS QUE RONCAMIL. GRACIAS, MI AMIGA, MI AMIGA, MI AMIGA TICHEN, MI AMIGA TICHEN. OYE, QUÉ GUSTO TENERTE AQUÍ CON NOSOTROS, MI RONCAMIL. PREFIERES QUE HAGAMOS LA ENTREVISTA EN INGLÉS O EN ESPAÑOL? ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL. ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL. ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL. OK. RON, DE DONDE VIENE ESE AMOR POR LA NATURALESA, AMIGO? BUENO, CUANDO YO ERA UN BABY, UN CHIQUITO, YO IBA EN VIONETA, IBA VIONETA EN CIELO. Y VIONETA SI CAYÓ EN SELVA. SI CAYÓ EN SELVA. ENTONCES ME RICATÓ UN BÚHO CON LOS OVOS ASÍ GRANDOTE. ME ATENÍA TODO LO QUE YO LE DECÍA ASÍ, CON LOS OVOS GRANDES. ASÍ, Y YO LE DECÍA TODO. ME CRIÉ CON ELEFANTES, CON GORILLAS, CON MOSQUITOS. ME CRIÉ CON TODO ESO. Y ADEMÁS, LOS JUGAROS QUE SIEMPRE ME HAN DICHO, OYE RON, TÚ ERES UN ZAPAZO, EH. RON, VEGO QUE TRAES ALGO AHÍ, ME IMAGINO QUE ESO. TENGO UN COSA AQUÍ, UN COSA MARAVILLOSA. ESCÓNDANSE, ESCÓNDANSE TODO. ESCÓNDANSE TODO, ESTA PELIGROSO, ESTO. ES PELIGROSO. UNO ANIMALES MÁS PELIGROSOS. ESTO ES, EH, EH. QUÉ ES ESO? ESTO QUE TIENE AQÍ, ES UN PULGA AFRICANA CANÍBAL DE MALAGAKAL. ACÍ ESTÁ. NO TE SEQUE, NO TE SEQUE. PÉRETE. PERO YO NO VEO NADA. ESTÁ PELIGROSA MIRA, ESTA PANCHITA, 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 SALTA, PANCHITA, AHÍ ESTÁ, AQUÍ ESTÁ, AQUÍ ESTÁ, MIRAR, PANCHITA, DOBLE HUELTA, DOBLE HUELTA, PANCHITA, AHÍ ESTÁ, PULGRA MISPRADA, A VER, PANCHITA CANTA ALGO. QUÉ CANTA? EL MORDIDIDIDIDA DE RICKY MARTIN, CANTÓ, ESTA ES UNA GALLETICA, UNA GALLETICA PANCHITA, 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 CUIDAO, CUIDAO, CUIDAO CON ARANTACHI, QUE ESTÁ GOLDO, EH, 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 AHÍ, AHÍ, LA VERDAD, ME HE QUEDADO SIN PALABRAS, RON, ¿Y CUÁL CREO QUE USTED HA SIDO EL MOMENTO MÁS PELIGROSO EN TU VIDA SALVAJE, EN TU MUNDO SALVAJE? YO ESTABA EN CELVA, Y ENTONCES ESCUCHÉ UN RUIDO EN CIERVA, UN DÍA QUE YO ESTABA CAMINANDO, Y VI UN BESTIA ENORME, HORRIBLE, GRANDE, CON LOS DIENTES GRANDES, ASÍ, AQUÍ TENGO UN FOTO DE BESTIA, BESTIA FEA, MIRA, AQUÍ ESTÁ, AQUÍ ESTÁ, EL BESTIA FEA, EL OSITO QUE ESTÁ BONITO, MENTIROSO, QUE TÚ ESTÁ HACIENDO AQUÍ, OYE, YO NO PUEDO CREER, OYE, TÚ NO PUEDES, ES UN SINVERGÜENZA, MENTIROSO, NO SABES NADA DE LOS ANIMALES, MI FUE HABLAR ESPAÑOL PROPIO, YO NO SÉ QUE TÚ ESTÁ HACIENDO AQUÍ, ¿QUÉ TÚ ESTÁ DICIENDO? NO, NO, POR FAVOR, ESTO ES, POR FAVOR, ESTE HOMBRE AQUÍ, POR FAVOR, YO HE FISADO DE EN PASIENDO UN ANIMAL, DEJÁ ME ABRES DE ESTE ANIMAL, AÍ, ILO NO TE DEJADO, VEJAR A, ÁBLAME, AÁ, AÍ, AY, AÁ, VEJAR, TÚ QUÉ SABES TANTO, OYE, OYE, LAS, NI ESTE BIGOTE ES DE VERDAD, ESTE DICIENDO, POR FAVOR. OYE, ME STÁS PERDÍNDO, TÚ VOÁS EMBITAR ESTE FASO AQUÍ CADA AÑO, TÚ NO VAS EMBITAR PÁN? ME ESTÁ QUITANDO TRABAJO, SINVERGÜENZA, NO SABES NADA DE LOS ANIMALES. YO NO ESTOY HABLANDO ASÍ, YO NO HABLO ASÍ. POR FAVOR. YO ESTOY ENTERMINADO CON ESTO. YO NO PUEDE AGUANTARTE. VEN ACÁ. VEN RON CAMIL, VEN RON MAGUIL. VEN RON MAGUIL, VEN. YA SE LO PEPENÓ, A VER, A VER. PÚBLICO, PÚBLICO. YO SOY ANIMALES PEDIATRA. SÁCASELO, SÁCASELO. VÍA, VÍA, COMO FALSO, COMO UN ANIMAL ES FALSO. RON MAGUIL, EL ÚNICO, EL INIGUALABLE, EL MEJOR, AQUÍ ESTÁ RON MAGUIL. MÍ, GRACIAS A MI, HERMANO. Ya sé, pero no te enojes. Qué alto y fuerte estás. Eres el único. SINVERGÜENZA. MENTIROSO. SABRA DE LOS ANIMALES. SÍ, SÍ, NO. GRACIAS. ESTÁ MUY BONITA LO QUE TRAJISTE. GRACIAS. NO TE ENOJES. ¿Qué pasa? ¿Te gustó el video que viste? Bueno, deja la marinería y dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te avisen cuando hay un nuevo video ¿Qué pasa?